Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, autoridades estatales y municipales, así como importantes personalidades del ámbito político y empresarial de la región, acudieron a la develación de nomenclatura de la calle Gustavo E. Astiazarán, nombre que desde ahora tiene el antiguo camino que lleva a la victoria, y que el pasado 30 de enero fue aprobado por los integrantes de Cabildo de Hermosillo en reconocimiento de la trayectoria y la labor altruista del homenajeado. Durante el evento, el reconocido empresario estuvo acompañado de sus familiares y amigos. En nombre de mi esposa, mis hijos y nietos quiero agradecer a todos su presencia, acompañándonos en este día tan especial para mí, es una gran distinción, fueron las palabras del homenajeado. En el evento se contó con la presencia de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y la presidenta municipal de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández. EXPBBV ABR 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-XOLEO-X